El hacinamiento que se vive en la estación de policía en Ocaña tiene el cupo máximo. Es por ello que el personero hace un llamado para que en articulación con las entidades del Gobierno Nacional y Departamental se logre garantizar las condiciones de vida digna de las personas privadas de la libertad en calidad de procesados. Nosotros desde la personería municipal ya hemos hecho varias visitas, incluso hemos denunciado públicamente la situación de hacinamiento y de vulneración de derechos humanos que se viene presentando con referente al alto número de personas que están capturadas o detenidas dentro de la estación de policía en estos centros transitorios. Lamentablemente también tenemos hacinamiento en la cárcel municipal y hemos hecho ingentes esfuerzos en reuniones seguidas y constantes con la dirección de la cárcel municipal, el alcalde de Ocaña y todo su equipo de trabajo junto con el Ministerio Público para poder llegar a unas soluciones y que puedan mejorar ese tema de hacinamiento. Lamentablemente no se ha podido llegar a un acuerdo, incluso en la última reunión solicité de parte del Ministerio Público local, en este caso la personería de Ocaña, se elevara una solicitud a la USPEC, a la alta dirigencia del INPEC a nivel nacional para que determinara si dentro de la cárcel municipal existía un sitio donde la gobernación del departamento o incluso el municipio de Ocaña pudiera hacer una inversión en mejorar algunas celdas y poder esto garantizarnos que reciban unos internos o detenidos que se encuentran en la cárcel municipal. Manifiesta que la situación conlleva que la seguridad de los detenidos y de los custodios se vea afectada y se genere posibles amotinamientos. Se ha tenido esa información, incluso ya ha sucedido cuando realicé una visita a la estación de policía, se había generado un conato de incendio donde ellos procedieron a incinerar algunas colchonetas y a raíz de eso, pues como personero municipal le solicité al alcalde ayudas inmediatas en el sentido de ofrecerle colchonetas nuevas, sábanas, frazadas para que ellos pudieran estar en unas mejores condiciones, pero lamentablemente estos sitios no son aptos para que ellos estén ahí detenidos por mucho tiempo. A eso se le suma una sentencia de la Corte donde dice que los sindicados deben ser atendidos, por así decirlo, por parte del ente territorial y solo los condenados son los que deben recibir en la cárcel municipal. Espera que se presente un plan con acciones de corto, mediano y largo plazo que permita la adquisición o adecuación de bienes inmuebles con las condiciones mínimas para la permanencia de las personas en situación de detención y de esta forma evitar el hacinamiento que hoy se registra en los centros de detención transitoria.